Bueno, pues la producción ha sido un poco entre todos, nosotros somos un equipo, trabajamos juntos y la mayoría de las canciones pues aportamos cada uno nuestra personalidad y aportamos ideas y luego en el local de ensayo las trabajamos y las pulimos y las definimos. Pero este disco, sobre todo las letras, han sido casi todas sacadas de un libro de poemas que ha escrito nuestro padre, Miguel Díez, y es un libro de poemas que además encaja perfectamente con la música que habíamos hecho y la verdad es que ha sido un trabajo muy especial porque por un lado compusimos la música y luego adaptamos la letra a la música y nos dimos cuenta que encajaba a la perfección y la verdad es que ha sido un trabajo laborioso pero ha valido la pena. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!